La verdad es que yo no sabía que escoger pero voy por el pene para este 2018 Hola que tal yo soy Jorge Nitales y quiero decir que al pene nadie lo para Arriba el pene de mi candidato, este 2018 el va a ser el ganador Yo soy Débora Fierro y al pene nadie lo para, vamos pene estamos contigo Yo con el pene por delante Me gusta el pene porque piensan los jóvenes Yo estoy con el pene Por eso vamos con el pene Cada vez somos más, el pene se viene con todos Este de octubre marca con tu voto responsable El PN de Perú Nación, César Zubiate a la red